Para que durmas al día, amanece súper bien. Yo si duermo unas, digamos, porque lo básico es dormir ocho horas, ma. Yo si duermo unas nueve, diez horas, amanezco así. Pero las horas para mí es suficiente. ¿Cuántas? Con catorce horas. Ah, casi nada. Pero, ¿cuánto dice el doctor que recomienda dormir? Ocho horas, ma. Pero para mí una hora catorce horas. Es mentira, aunque durmamos las catorce horas, no. No, mentira. Mentira. Vaya, es mentira. Le voy a decir a cama de que me dé catorce horas para dormir. Ah, vieron que. Vieron, ¿cuántas te vas? Que te costas y no te duermes. Y entre uno más duerme, más huevón se hace. Me voy a decir, el día lunes tomate. Lunes tiene la oportunidad. Y no se levanta tarde. ¿No lo hacen? ¿Cuántas más temprano? Ajá. Cuando yo duermo hasta nueve horas, cuando me vas, oye, me da la mañana. ¿Nueve horas? Sí. Es que se pone más jarraga como más fuerte. Ajá, es cierto. Se cansa uno de dormir y se cansa no dormir. Yo a veces cuando me bebelo y... Y digamos como a las tres, cuatro va. Yo mejor ya no duermo. Pero vos a veces andas unas grandes chispopotas. ¿Por qué he dormido como ni he dormido nada? No, pero si no... Mira, pero esto a no hora dormir te cae bien a no dormir nada. Ajá, eso es cierto. A mí, por lo general, aunque sea tres horas que duerma, de la una para la misma caída. Yo por ejemplo, cuando se han echado los ojos a uno a dormir, o sea, solo yo quito. No, eso es cierto. Una por una, muchachos. Cuando fue la vela de mi abuela, yo no dormí nadita, nadita. Y el día siguiente me fui todavía manejando caras sucias sin haber dormido nada. Sí, pero preferí mejor no dormir nada porque ya eran como las cuatro y media, las cinco de la mañana y me iba a ir a las seis. Ya que me servía dormirme un ratito. Y después iba a andar con los ojos. No, iba a andar más con sueño. Ajá, eso es cierto. Daba más sueño. A mí no me hizo. Entonces mejor me quedé. Y si no, también te vas al sueño en la tardecita, ya como a las tres, cuatro. Ajá, porque uno se come al almuerzo, madre, yo me pasé ahí a la llave, ahí me volví a dormir. Dios guarde. ¿De qué? Después de comer, si medio se acuerda. Es que es porque yo no. Es que eso es como. Yo sí, imagínate el día, como cuesta que pase, y la noche va medio a cerrar, y amanece va. Ajá, es cierto. Pero cuando andas cansado, estresado, algo así, no sentí en la noche. La ventaja de esto es que no sabemos si está dormido o despierta o como sea. Oye, quiero irse a la que duerme con la boca abierta también. Y qué, yo no tengo miedo. Allá en Vallarta. Es que yo fue ahí respirado. No, yo fue ahí respirado. Allá en Vallarta todos los días. Y así viene con las fotos de cómo duerme terrible. Con la boca abierta. No, pero no, como la de la LG. Es como la madre. Ay, no, mucha. Te voy a avisar el otro. Pero bien, lo importante, ya vemos lo de los sueños y todas las cosas. Lo importante, lo importante es que pues sí, hagas un nuevo día. Miren, con un solecito bien rico, bien fresquecito. Lo que causamos en un ratito. Ah, sí. La menina ha levantado a las aguas antes, ahora se levanta a las acentas. Pero de la tarde. No será igual que queda. Sí. Pero bien, lo bueno es que ya hoy estamos en un nuevo día. Con un solecito bien rico. Para terminar el trabajo que dejamos ayer. ¿Ah? Bueno, debería tener cosas de esas porque a vos te gusta el sol, dejiste. ¿Quién? Ah, sí, de mi vida. ¿Te gusta el sol? Uy, casi me vas a botar vos. ¿Con qué agarraste con una mano aquí? Bájalo. 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 Bájalo de Max. ¿Ve? A ver. ¿Dónde está moviendo? Pero bien, chicos, como decimos nosotros los bichos, nuestro saludo especial. Espérenme, me voy a pasar por acá. Hoy sí, chicos. Tengo todo el pingüinito en la boca. Y los bichos dicen, ¡degranando! ¡Bájalo, bichos! ¡Bájalo! Hoy sí, niños, sí, niñas. Vamos a terminar el trabajo que hemos dejado desde ayer. Porque miren, faltan unos poquitos ya. Te llevan a puto con sol. ¿Qué es eso? Para que se ve que lo hemos levantado temprano. Son las 5 de la mañana y salió el sol muy arriba. Ah, sí, calmate. No, hombre, ahorita son como las 8 y algo, 8 y 15, 8 y 20. Para que digan que somos madrugadores, decir que son las 5. Ah, ¿cómo es bien? No, a mí me dice el sol. Es que en este país así sale el sol. ¿Cómo? Así, sale más antes, pues. Es cierto, bájalo, que cuando fuimos a México, bien tarde, eran como las 6 de la tarde, allá todavía el sol bien encendido. No, era como las 8 y 15. Como las 9, algo así se iba ocultando. Y no iba metiendo el sol ya para abajo. Ajá, en México. Era tarde y que dios hasta la noche. Sí, en México bien tarde y todavía el sol es... También, también, yo, una historia que me contó mi hermano cuando fue a Portugal. Ajá, dice que ellos al revés, dicen que así como de día y de noche. ¿Cómo? Como, así, digamos que aquí era de día y era de noche. Ah, hija, mira, si aquí ahorita es de día y en otro lado es de noche. Por eso, pero no se había acostumbrado. Dijen que él de noche dormía, digamos que de día dormía y de noche parecía con nosotros pelados. Ah, o sea, pero ellos no se había acostumbrado. Como una semana pasan así para acostumbrarse. Y como yo tengo un amigo, va, que fue, va. Que fue y era, digamos que él aquí, aquí, aquí en este país duerme de día y de noche pasa jugando, va. Entonces fue allá, va. Dije que él vio el cabal y agarró la onda del sistema del sol. Así es así, sí, está chido. Vuela, pero qué grande están estos palos de mango. Vuela, sí, está bonito. ¿Esto es como a cuántos años crees que le vayan echando mango? No, no, no. Ah, mira, este acá tiene fruto ya. ¿Cuál? Ah, es cierto, estos esos limoncitos tienen ya. Este es, mira, de veces. Es cierto, ya tienen fruto. Ya tienen fruto. Estos animales van a tener fruto. Estos árboles son medio agradecidos. Sí, esto sí. Está echando flores a estas llaves. Este chiquito. Sí, imagínate. Vuela. Imagínate, vuela. Todos están echando flores. O sea, que este como al cuadro, a qué tiempo ya voy a... Echando. Ya, 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 ya. Solo que él esté bien pegado y él ya te va a echar fruto. Ah, qué bonito. Ay, uno que tiene el limón. Este tiene el limón, ve. Este ya tiene el limón. O sea, tiene la misma edad con ese. Entonces, prácticamente, si este no ha echado, porque ahorita trae la florcita. Y este no es necesario que crezcan así las grandes parras de... No es mentira, mira. Qué agradecido, ve. Un montón de frutos lleva, mira. Sí, sí, tiene un montón de... Ah, sí, este tiene el limoncito. Ve, mira, ve. Es cierto. Ah, pues no, hombre. Estos nada más se peguen y ya darle con todo. Igual con los de mapa, acá sí va. Con los de mango también. El que va a tardar un poquito más va a ser el palo de mango y... El aguacate. Ajá. Ya el nís, pero no es necesario que crezca grande, porque el nís, pero también... Como los que están en el jardín de la deña. Ajá, es cierto, porque el nombre, el del jardín de la deña, o sea, está chiquito, pero está cargadísimo. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. ¡Eh! Nayeli. ¿Qué tal es tu despedida? ¿No sabes qué es esto? Mi hermana. ¿Qué es esto? ¿Viste? Ay, yo sé que es cal. Cal para echarle a medio. Si me explico a la vez si esto me lo levanté el diablo. Ay, je. Así dijo o no venía. Pero es que, o sea, tal vez yo sí... O sea, tal vez yo sí sepa qué es, pero tal vez hay unos suscriptores, tal vez se preguntan. ¿Y qué es esa cosa blanca? Ajá. Es cal para echarle a los palitos. Ah, pero obviamente que no es una cal cualquiera. Ajá, y tampoco le vas a echar al montón porque se ve todo el montón. Ajá, eso es cierto. ¿Ves si te habla pollo? ¿Qué pasó? No, las dos yo, así le importan a verte. Ah. Aquí no está tomando este pollo. Desde hace rato estaba gritando, yo, Celie. Sí, la maja, así a las dos. Ajá. Y no, yo también, pero es que como estaba en lo oscuro, solo uno se paraba y no se daba cuenta hasta que le estaba picando los pies. Sentí. Sí, pero nosotros antes, porque en ese tiempo no estabas vos todavía. Ajá. Ah, sí. ¿De cuál? Un abrum. Un abrum. Un abrum. Un abrum. Un abrum. Pero un nido. En el nido de las hormigas. Y se te subían en todos lados. Y si te pescaban la volada. En todos lados. Tenías que estar allí, eran dos personas, las que más faltaban, ganaban. Ajá. Ojalá. De las hormigas, ¿qué pasa el reto de las hormigas? Que no subían y el que bajaban. Ah, ¿cuándo? ¿Ahí en el río? Ajá. Ojalá. Ahí en el río si hacíamos ese... Así no, de otro. ¿El reto de las hormigas? Sí, de las hormigas. Ah, también el de los zancudos, ya no lo fuimos a serba. Ajá, ya no fuimos a los zancudos, a que nos dieron el gran dengue. ¿Por qué? ¿Por qué? Ayer fui yo a comprar una fucosa en la América. Ajá. Y llegué y me dice la... ¿Cómo es amiga mía? ¿Me pongo a molestar yo ahí? Y me dice, mira mijo, qué tan cierto es lo que están diciendo. ¿Qué le indica? En el 4K. Hay una de que... La mordió un morciélago. Ajá. Y tiene... Ajá. Y dice que allá en el 4K. En el hospital. A ver. Ajá. Y allá en el hospital, está grave que casi está muriendo. Ah, no pierda para ver el moradito. Por eso es que han desplegado. Por eso es que han desplegado por toda esta zona, un montón de gente que andaba inyectando por los animales. Ajá. Ajá. Yo no sé cómo se enteraron tanta gente allá del quebracho también. Dicen que un morciélago sería picado y que te estabas muriendo, dicen. Ajá. Y ni nosotros de Canel nos habíamos dado cuenta hasta que mi mamá y mi mamá y mi mamá. Sí, 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 sí. Y también. Yo regresaba en el hospital. Ya, sí. Todavía no estuvieran desciéndolos y yo no entiendo. No, pero nadie... A mí la doctora, la doctora por la que pasé consulta ayer, me dijo pero por la Nayeli. ¿Y qué te dijo tan tiempo? La verdad es que la Nayeli. ¿De qué? Que es que si le había mordido el morciélago y todo. Ajá. Y por qué. A mí me la andaba haciendo. Chica vampiro. Hubo una persona que dijo pobrecita la Nayeli y dicen que dijo. Sí. Es que a la Nayeli la mordió un morciélago y tiene rabia. Ajá. 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 Pero ve. Ves. Ves. No fue el morciélago o el diablo que la murió. Pero a mí me la... Me la... O sea es porque tenía rabia. Ajá. También la que la mordió se llama Nayeli. Ajá. 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 Pero es que se confundieron. Pero es que se confundieron. Yo pienso que lleguen a mordernos a Nayeli y el morciélago se va a morir. Yo cuál es así. ¿Qué estás teniendo vos? Y aquí anda Lulo. Vos no les preguntando porque vos estás adieta. Quiero ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Lulo! ¿Un pan me vas a regalar a mí? No, no, no. Lulo un pan. Ya me dieron orden de que todos los que están adieta no van a comer. Oiga pues tú yo no estoy adieta Lulo. Lulo lo guardes. Ya me dieron orden. Ayúdolo. Dame un pan. ¿Cuántos son? O sea que todos se han comido pues. Pues si coman ya porque... ¡Ey! Espérate, espérate. Este es de Pei. Ah, el de Pei. ¿Tú vas a botar? El otro. Pero imagínense que Lulo se preocupa para traernos de esa ayuda. Sí. Vaya a buscar la mesa ya. ¿A cuál mesa? Vaya a buscar la mesa ya. ¡Ahí es la sombrita! ¡Lulo te vas a picar las hormigas! Si Lulo no le vien a picar las hormigas. Ahí hay hormigas. Sí. Lulo. Las hormigas no se sienten aplicadas. Todos quemaron desde la carrera. Es cierto. Pero lo que me parece tan extraño fue... Imagínense cómo es la gente va. Que se les picó un murciélago y tienen hasta rabia. Sí. Es que eso sí es verdad, pero no están... Ah, pero se confundieron. Ajá, es cierto. No sé si de verdad tiene rabia ella. ¡Ugh! Nayeli no tiene rabia. El de Pei morciélago nunca había ningún síntoma. ¿Ah? El de Pei morciélago nunca había ningún síntoma. Pero no te había ningún síntoma. Pero según dicen... ¡Ey! A según dicen que esas personas que la mordió el murciélago, no hay una gran manada de animales que tiene. ¡Ah! ¡Ah!